de la virtualidad y el juego online, Mauricio. ¿Cómo está Fede? Buena mañana para vos y para todos los que están conectados y siguiendo la información a nivel federal. Bueno, Córdoba ayer ha vivido jornadas maratónicas, en todo sentido, para que, para ponerlos en contexto, ayer Córdoba tuvo, primero con el COVID, 9.987 casos positivos. Eso por un lado desde el punto sanitario. Desde el lado legislativo, el Consejo Deliberante tuvo una sesión de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con cuartos intermedios, donde se trataron 15 temas, entre ellos 2.000 nuevas chapas para taxis en Córdoba, anunció el viceintendente que será un 2022 donde se ponga la mirada en la mujer, quienes accederán también a esas chapas, se trataron reformas en los diseños urbanos de Córdoba, bueno, el intendente anunció cambios en el gabinete y cuando terminó de anunciar 5 nuevos funcionarios, los llamaron, le dijeron intendente, se tiene que aislar porque ha dado positivo de COVID-19. Y por otro lado, al mismo tiempo, la legislatura de la provincia de Córdoba con una sesión que comenzó a las 15 horas pasada la medianoche, ya madrugada de hoy, sesionó lo que era un debate recontra anunciado, ya lo palpitábamos porque era un tema que nadie quería tocar desde hace un tiempo, pero hace una semana atrás, el legislador por el Frente de Juntos por el Cambio, Orlando Ardú principalmente referente de la Unión Cívica Radical acercó a la legislatura de Córdoba un proyecto que buscaba aprobar, legalizar y regular el juego online en Córdoba rápidamente, la oposición sus compañeros de la banca y de bloque le dijeron, legislador esto no está definido en equipo esto no está unificado nosotros no acompañamos esto esto es una propuesta que se apruebe el oficialismo ¿qué pasó de por medio? ¿qué intereses personales hay? bueno, ayer fue la sesión con 46 votos a favor con 14 en contra y una abstención ya es ley en Córdoba el juego online rápidamente salieron las contras los contrafrentes uno de ellos fue el expresidente Mauricio Macri que dijo si esto se aprueba tiene que haber un trámite transparente desde nuestro frente no lo acompañamos pero si ya es ley tiene que haber un trámite transparente un proceso transparente hay que darle seguridad y garantía a los cordobeses ¿qué busca la regulación de esto? si bien el juego online ya era dentro de lo clandestino algo que existía en Córdoba busca también poner parámetros de cuántas personas pueden ingresar hasta cuánto se puede hasta cuánto uno puede jugar y apostar por día qué personas pueden jugar pueden jugar personas que están recibiendo subsidios por parte del Estado bueno realmente regular este tipo de leyes va a costar muchísimo sabemos que existió siempre pero bueno en Córdoba capital es el único lugar en Córdoba porque tanto los intendentes que han pasado como los mismos consejos del liberante y cada uno de los concejales han ido presentando proyectos para que en la capital no existiera este tipo de ordenanza o de permisos ayer en la sesión del consejo del liberante ya los concejales le pidieron al vice intendente de la ciudad que en el 2022 se trate esto para que el juego online no se realice o no se lo promulgue en la capital de Córdoba realmente va a ser difícil va a ser complicado pero lo que ya es verdad es que en la provincia de Córdoba el juego online ya es una ley el Papa Francisco por su parte a minutos o a horas de promulgarse esta ley de sancionarse de votarse dijo esto ya existe y que está prohibido lo vamos a aprobar es decir el juego la trata de personas la violencia la corrupción bueno dejó entre comidas un debate desde la religión y desde la iglesia abierto también en el recinto del poder legislativo de la provincia de Córdoba y ya con toda esta oficialización bueno también con ello la polémica como bien lo introdujiste vos en tus palabras Mauricio gracias por esta salida en esta mañana y si no nos llegamos a reencontrar que cierre muy bien este 2021 muchas gracias Fél salud para vos para todo el equipo y para todos los colegas que están sintiendo el periodismo la realidad transmitiendo al instante lo que pasa en cada uno de los puntos cardinales de nuestra república y a quienes nos siguen también que reciben un 2022 con mucha esperanza por sobre todas las cosas cuidándonos para que tengamos salud y trabajo para seguir juntos el gobierno de Córdoba trabaja hoy en el presente porque sabe que las necesidades no esperan con obras que transforman la vida de los cordobeses obras viales que nos unen y nos cuidan que mejoran el sistema de salud y la educación de los cordobeses obras que llevan agua a todos los rincones de la provincia y redes cloacales que cuidan el medio ambiente y la salud de todos los vecinos porque pensamos en el presente pero también en el futuro gobierno de la provincia de Córdoba presente vehículo 24 20 Gracias por ver el video.